Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a todos los compañeros que están ahí también. Un abrazo muy fuerte de mi parte. Estamos aquí en una asamblea ahora mismo y, bueno, no pude estar con ustedes, pero sí que quería hacerlo al menos por teléfono. Sabes que estuve también el otro día visitándoles a Iván para poder coordinar alguna intervención. Y ahora es el momento, ni modo, lo que toca, toca. Así es que por teléfono darles un saludo muy afectuoso y ojalá haber podido estar. Todavía no queda tiempo. Tal vez puedo ir en estos días que quedan, dos días. Sí, Margarita, lo importante era, yo creo que cuando uno debate temas, propuestas, el país tiene más claridad. Nosotros no tenemos mucha cultura en los países subdesarrollados del debate. Los países desarrollados sí. Y eso permite que la gente tenga una percepción real de la propuesta de cada quien con el mayor riesgo de que sean como propuestas unilaterales sin que nadie la pueda rebatir. Quizás por esto esto es importante, ¿no? Sí, 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 claro. Así es, ¿no? Y a nosotros la verdad es que siempre somos muy partícipes del debate, de la crecer a partir de las ideas que se puedan presentar. Sé que ahí están los compañeros, el muy querido Domínguez, Nuestra Karen, nuestra querida Marisa, Luis de León, ya está también llegando. Estaba aquí en la asamblea, pero él sí pudo salir. Yo me tengo que quedar porque, bueno, estamos aquí. Bueno, a Luis lo tuvimos aquí. Le hicimos programa aparte. Pero gracias a la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama también, Margarita Cedeño. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, un abrazo. Abrazo para todos y bendiciones. Y le vamos a decir... Y le vamos a decir... En medio de esas dos chicas elegantes e inteligentes. Sí, era importante que estuviera. Le vamos a decir como una vez dijo Leónel Fernández, candidato. Nos quedamos esperándola. Bueno, muchísimas gracias, Margarita. Está bien. Gracias. Ay, 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 a todos. Ivonne. Bueno, ahí está. Podemos empezar nosotros. Siempre hemos visto que los programas de gobierno de las diferentes propuestas son casi siempre lo mismo. La diferencia es en las prioridades de unos y otros. Y en esta conversación, en esto que va a celebrar el PLD el domingo, que indiscutiblemente yo creo que es la actividad política más importante en estos días, no hemos escuchado de quienes se proponen, no para poca cosa, para ser candidato y posiblemente presidente de la República, cuáles serían, en medio de todos los problemas del país, esos ejes temáticos, esas prioridades, ¿no? Vemos que se habla muy en líneas generales, pero en medio de todos esos problemas, y va para los tres. Me encantaría comenzar con esto. ¿Cuáles serían las propuestas puntuales? Como es temático, de cara a una candidatura. Quiero pedirle tanto a mis compañeros como ustedes, tienen un minuto para agotar la respuesta, tratar de sintetizar cada uno, al igual que vamos a tratar con las preguntas puntuales. A ver, ¿quién empieza? Karen. Bueno, pues daré las gracias. Como es un minuto, pues inmediatamente saludando al país. Pues decimos que hemos hablado todas las semanas, cada miércoles, en una agenda país que tenemos sobre nuestra propuesta y ejes fundamentales. Nosotros queremos una mejor y mayor inversión para arte, cultura, deporte. Nosotros proponemos, inclusive, que se despolitice el Estado, la administración pública, que comencemos a trabajar en la profesionalización del empleado público, del respeto y de la dignidad y la calidad de las personas. Que cuando trabajemos y hablemos de la juventud y de la mujer y de esta generación, no sean más discursos, sino que entendamos que la población dominicana ya hace tiempo que rebasó más de la mitad está por debajo de 50 años. Que la mayor cantidad de presos, de muertos por accidentes, de al mismo tiempo actores y que tienen que ver con el desarrollo económico del país, pues están por debajo de esa edad también. Entonces, solamente estamos trabajando la generación que está impulsando el desarrollo de este país como discurso político y eso debe de cambiar. Vamos a ver, Maritza. Buenas tardes ya a todos y gracias por la oportunidad de presentarme ante el país y hablarle del enfoque real que considero que debe partir una persona que aspira a ser presidente. Lo primero de ello es decirle al país para qué quiere ser presidente, cuál es la propuesta que tienes y ese debe ser el enfoque principal basado en construir al ciudadano desde el conocimiento y las capacidades, la oportunidad de construir y de hacer su propia realidad y su propia vida. Por qué empezar por la educación, porque la educación es el eje transversal que necesita un país para desarrollarse y ese eje debe ser enfocado en darme las condiciones como ciudadano para construir conocimientos, pero al mismo tiempo construir la herramienta de cómo convivo con los demás, porque eso es fundamental. Bien. Yo sé que es difícil, pero en un minuto podemos sintetizar muchas cosas. Por algo Twitter, después de investigaciones dijo, e Instagram, ¿no? Es un minuto o 250 caracteres. O sea, estamos en la era de sintetizar y ser puntual. Adelante. Primero, felicitarte. Yo creo que este es el primer debate en primarias que se celebra en la República Dominicana. Segundo, lamentar que no haya una cultura de debate. Tercero, lamentar también que nuestro partido no hizo el debate porque hubo aspirantes que se negaron y que entendieron que no era correcto, cuando lo correcto en una democracia es que se debata. En tu pregunta te digo lo siguiente. El costo de la vida. Yo voy a trabajar para que los alimentos estén más baratos. Yo voy a financiar con el Banco Agrícola a todos los sectores que lo necesitan. Yo voy a promover un sistema de titulación para que sean sujetos de crédito. Yo voy a promover que se estudie la carrera de agronomía y que los técnicos estén presentes asesorando la tecnificación del sector de la agricultura, invernaderos y otros métodos más. La idea es que podamos tener comida barata y voy a aumentar la productividad y a crear una marina mercante para que podamos sacar los productos agropecuarios en las islas del Caribe. Yo voy a trabajar básicamente para que el costo de la vida en la República Dominicana con esas medidas mejoren. Bien. Ventura. Mira, ¿por qué República Dominicana no sale de la pobreza? Por la corrupción. Pero la corrupción, nos hemos dado cuenta que no se enfrenta nada más con burocracia, con la cuestión de la licitación, con complicarlo. Siempre buscan la manera de evadirla. De la única manera que nosotros podemos enfrentar la corrupción es metiendo preso al que roba, para que tenga miedo de caer preso. ¿Qué ustedes están dispuestos a hacer con la corrupción? Bueno, no es tan simple como meter preso al que roba. Tenemos primero que reconocer que es la corrupción. Y lamentablemente es un mal que tenemos que trabajar desde el origen, desde el mismo seno de nuestras familias. Porque los políticos honrados nos da trabajo ganar los puestos. Entonces, queremos decir y queremos oír. Entonces, la corrupción no es simplemente que el que es funcionario político es corrupto. Cuando usted quiere llamar a una autoridad para que le vulnere una multa, usted está siendo corrupto. Cuando usted no quiere pagar un impuesto, no quiere pagar lo que le corresponde, usted está siendo corrupto. Entonces, no es tan simple como decir que caigan presos los políticos. Porque estamos hablando de que al día de hoy somos más de 14 mil, bueno, 11.4, el último censo, millones de habitantes, y sin embargo, los políticos no llegan a un millón. Entonces, no es un tema de política la corrupción. Es un tema de educación. Y ojalá podamos ponerlo para que le llegue a todo el mundo, a los que estuvieron y a los que están. Que hubo travieso en el pasado y hay travieso en el presente. Eso lo sabemos. Los políticos honestos nos cuesta trabajo ser candidatos y emerger. Es una parte importantísima. A ver, Maritza. Régimen de consecuencia en todo lo que sea la administración de la cosa pública. Ahí se inicia a contrarrestar. ¿Por qué régimen de consecuencia? Porque empieza desde lo pequeño hasta lo grande. No es posible decir que solo se es corrupto en un aspecto de la vida. La corrupción es algo que se va partiendo y que el que es corrupto lo es como quiera. Entonces, el pueblo y todos los que van a la administración pública estar dispuestos a dar lo que es la cara en cada momento. O sea, la transparencia de la administración pública es lo que demanda esta sociedad. Y se inicia desde la escuela para continuar hacia adelante, para entregarle a la generación relevo, pues saber que hay una consecuencia de lo mal hecho. Y que la sociedad te haga lo que llamamos la sentencia moral que no existe. Es voltearle la cara al corrupto. Buenísimo. Régimen de consecuencia. Clave. Régimen de consecuencia. Ustedes verán que se va a disminuir. Yo quizá no soy tan idealista como erradicar, pero se va a disminuir. Se va a llevar mínimo. Cuando haya régimen de consecuencia para todos. Y a sentencia moral que exista, como he planteado. Bien. Qué lindo con estas dos compañeras. La lucha efectiva contra la corrupción, prevención y persecución efectiva. Prevención, seguir fortaleciendo la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, todo lo que es la ley de contrataciones públicas, la ley de acceso a la información, la necesidad de que el manejo presupuestario se haga acorde a lo establecido en nuestra legislación, la necesidad de que los fondos únicos del Tesoro sigan manejándose a los fines de evitar la discreción de los ministerios y que sigamos nosotros trabajando que el cumplimiento y la ejecución presupuestaria siempre se haga a través de lo que se ha planificado, el presupuesto plurianual y todo lo que significa la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo segundo, lo segundo tiene que ir a una persecución efectiva. Yo abogo por una reforma en el sector judicial, yo abogo por la necesidad de contar con nuevos elementos de persecución. La impunidad es el mayor estímulo que puede haber a la corrupción administrativa. Si no hay sanción, por más mecanismo de prevención que tengamos, no tenemos nada. Muy bien. Yo quiero, Carlos, dejar una pregunta, porque tenemos que cumplir con el último break comercial. El último no, el más reciente, nunca último. Para dejar esa pregunta. Agradecerle su presencia y la pregunta es fácil. ¿Por qué votar por cada uno de ustedes? ¿Y a qué atribuyen ustedes la ausencia, para mí, no justificada, de los demás aspirantes? Estamos en este debate con los aspirantes a esta asamblea que habrá de celebrarse este próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana, que personalmente creo que es lo que fortalece nuestra democracia. El show sale para todos. Saliendo para todos este programa de televisión, estamos hablando con aspirantes. Ellos expresan, desde la familia vamos a combatir la corrupción. Expresan riesgo de consecuencia, expresan prevención, persecución, no impunidad. Seguimos viendo la tele realidad, seguimos viendo el show del mediodía. ¡Gracias!